3, 2, 1, larga Patricio Guarnán Jorge Martínez Torres La última frecuencia Ya habían disputado una La última frecuencia La categoría ¿Dónde estáis? ¿Ah? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Mira, mira ahí ¿Te lo quería escuchar? Ya, mira ¿Dónde estáis? ¡Va a venir! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis?